Música Hay que rajar Música ¿Ah? Música 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 Sábado 1 de junio Nos encontramos acá En la ciudad de Los Ángeles Quien se vio abatida Producto de un tornado Que cayó y abatió con gran parte De casas Que están en el sector De Sor Vicenta El día de hoy hablaremos con los vecinos Y conoceremos la realidad En la cual se ven inmersos En este minuto Conoceremos también la realidad de las personas Que se vieron afectadas por este tornado Y también conoceremos las medidas Que se implementarán para que esta solución Llegue inmediatamente Estamos aquí con la señora Dorca Una de las personas que se vio afectada Por este tornado Ella nos contará un poquitito sobre Cómo lo vivió Qué pasó Y cuáles son las soluciones Que hasta el momento han llegado Señora Dorca, como está Mucho gusto Hola Quiero que nos cuente un poquitito Qué estaba haciendo Al momento de que sucedió el tornado Mire, yo la verdad llegué como cinco minutos después del tornado Pero cuando llegué fue impresionante Porque aparte de que llovía mucho Vi que le faltaba el techo a mi casa Aparte del techo Me había botado el El nogal El nogal Sí, un nogal muy grande Mira cómo lo sacó O sea, de raíz se lo llevó Y eso, pues mi vecina estaba debajo del árbol Entonces eso me preocupaba Y así, horror Horror porque había una camioneta ahí Debajo de un poste Allá había un auto a la vuelta El taller del frente había desaparecido Esa barraca estaba O sea, también estaba bajo un inmenso ¿Cómo se llama en esto? Letrero Letrero No, era un Sí, el del Ipigás Bolopu El del Ipigás Bolopu Entonces fue realmente Fue impresionante Sin duda alguna Señora Dorca Me gustaría que nos comentara Cómo ha sido la ayuda que ha llegado Ha visto autoridades Cómo lo está haciendo para remover este árbol Este árbol que sin duda alguna Genera un perjuicio a su casa Porque tiene peligro De que en cualquier minuto Se desprenda totalmente Mira, la verdad es que Hablé con el alcalde Y se portó muy bien Sí Primera vez que me dirijo a él Y se portó muy bien Vino el intendente también Hoy día anduvo preguntándonos Y la verdad es que no tengo quejas No tengo quejas Aquí el árbol Bueno, mi marido y mi hermano Han estado cortándolo un poco Igual que el techo Ellos lo tuvieron que arreglar Pero Pero bien No tengo que quejarme ¿Daños físicos de algún vecino Que haya usted Conocido su historia? ¿Sabe? Mira Daños físicos no Pero sí materiales Por ejemplo Mi vecina del frente ya O sea, ella me mostró su casa Y de la cocina para atrás O sea, se llevó todo Yo creo que hasta con la celja Se llevó Porque quedó así Las puras paredes nomás Los árboles todos cortados Un auto dentro de su patio Que no sabe cómo llegó ahí Porque creo que voló por sobre la casa Si la verdad fue muy grande ¿Electricidad tiene en su hogar en este minuto? No llegó hoy día, sí Hace como unas dos horas más menos que no llegó Chile se caracteriza por ser un país solidario Y de esto somos testigos al momento en que vamos circulando por la calle Y vemos cómo estos jóvenes vigorosos están prestando ayuda a las familias que se vieron afectadas Benjamín es el líder de esta agrupación ¿Quién nos va a comentar un poquitito qué están haciendo y qué los motivó? Benja, ¿cómo estáis? Bien, gracias Cuéntanos Benjamín ¿Qué te motivó a que vinieras con tus amigos acá a ayudar? ¿Cómo se reconocen? O sea, primero nos conocemos todos por scout Algunos andan por scout, otros por la parroquia Y puta, lo que nos motivó fue simplemente ayudar a las personas que lo necesitaban Primera vez que pasé esto aquí en Los Ángeles Y puta, era necesario ayudar Quedó la embarrada Y si se podía prestar una manito, no había problema Dime, ¿cómo lo están haciendo ustedes para organizarse mediante Facebook? ¿O cómo pueden hacerlo para que más jóvenes, entre la edad de, me imagino que 15 y 18 años Puedan venir a colaborar? Estuvimos publicando en Instagram a otras veces Y pedíamos los números de WhatsApp Tenemos un grupo en WhatsApp con toda la ayuda Y ahí estábamos, nos pusimos de acuerdo para venir acá Y ayudar Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las labores que han hecho acá más o menos? ¿Dirigidos por quién? ¿Carabineros? ¿PDI? ¿Cómo han sido las instrucciones que han recibido? No, las instrucciones todas las recibimos de parte de la gente que vino a ayudar Y movimos escombros, sacamos vidrios Cortamos y movimos árboles Sacamos basura, latas Hemos movido de todo Y despejamos un auto también que está bajo un árbol Hemos hecho de todo aquí ¿Hasta cuándo se van a quedar acá ayudando? ¿Pretenden extender las jornadas? Me imagino que vuelven todos el miércoles a clase O el día martes Según lo que digan nuestras autoridades Respecto a la suspensión momentánea Pero, ¿hasta cuándo pretenden seguir ustedes acá trabajando? Hasta que esté todo listo Hasta que ya no se pueda ayudar más Benjamín, cuéntame un poco ¿Ustedes viven por acá cerca? No todos, no todos Hay algunos que viven al lado Los chiquillos, la mayoría del otro lado de la ciudad Y vinieron a ayudar de todas maneras Y eso se agradece mucho Sin duda, este es un acto de generosidad Y de solidaridad impresionante Yo realmente me siento orgullosa De todos estos jóvenes Que podrían estar perfectamente en sus casas Calentitos, tomando algo Jugando Pero están aquí ayudando a sus vecinos Así que, un fuerte aplauso para todos ustedes, chiquillos Y sigamos conociendo qué pasa alrededor de Los Ángeles Bueno, y seguimos acá recorriendo Lo que en este minuto es conocido como la zona cero En la ciudad de Los Ángeles Que se vio afectada por este tornado Y nos encontramos aquí con Gerson Que nos va a contar un poquitito Sobre la ayuda que están prestando en estas circunstancias Gerson, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, como bien dice Gerson Aneda Coordinador de Cáritas Chile Acá en la zona de Los Ángeles Nosotros aproximadamente estamos con 80 jóvenes Voluntarios Trabajando acá en la zona cero Como se denomina Además, para hoy en la tarde Ya que está empezando el frío Gestionamos un carrito de completo y comida Para que ellos puedan deleitarse y comer Después de haber trabajado todo este día Sí, así hemos visto Cómo hay jóvenes de distintas edades Que han llegado hasta acá A prestar colaboración Cuéntame un poco Cómo pueden acercarse a aquellos jóvenes Que desde sus casas nos están mirando Bueno, contar que nosotros somos Una institución cristiana Ligada a la Iglesia Católica Y desde el día jueves Cuando ocurrió todo esto Nosotros nos hicimos presentes acá Con el padre Gustavo Valencia Que es el director de la Pastoral Social Caritas Y recorrimos la zona afectada Luego hicimos un llamado A todos los jóvenes Sobre todo a los alumnos de la Fundación Juan 23 A que nos pudieran colaborar Gestionando todo lo que es la limpieza El orden Gerson, cuéntame un poquitito ¿Qué es lo que necesitan ustedes mayoritariamente en este minuto? ¿Guantes o algún implemento? ¿Algo que la gente que está viendo Podría llegar a acercarse a donde ustedes Y decir, ¿sabes qué? Yo los vi y me gustaría ayudar de esta forma Bueno, nosotros En la Parroquia Perpetuo Socorro Que está en Colón Con Orompeyo Tenemos un centro de acopio Donde estamos recolectando alimentos Agua También todo lo que es frazada Ropa de abrigo Y sobre todo manos Para poder colaborar en esta noble causa Perfecto Como bien nos dice Gerson Ya todos saben Aquel que quiera ir a prestar colaboración Con útiles de aseo Me imagino Aguas frazadas Puede ir a hacerlo En la Parroquia Perpetuo Socorro Los estarán recibiendo Con los brazos abiertos Así que muchas Pero muchas gracias a todos Y te felicito De primera mano Por esta noble labor Y invito a los chiquillos Que se suben acá a la nota Para que los reconozcan en sus casas Y cuando los vean Realmente les den un aplauso Porque son sin duda alguna Héroes Héroes sin capa Pero sin duda Que da mucha satisfacción Así que Muchas gracias chiquillos Gracias Hemos conocido un poco La realidad De lo que están viviendo Los vecinos De Sor Vicenta Hemos hablado Con alguno de ellos Y también nos hemos Enternecido Con el relato De los jóvenes Que sin interés Algunos Se han levantado Y han venido a ayudar Queremos cerrar Esta pequeña nota Mostrando Una de las casas Que se vio afectada Por este tornado Y haciendo un llamado A la población De aquellos Que quieran colaborar Con el más mínimo Esfuerzo Pueden hacerlo Ya sea Colaborando En la parroquia Perpetuo Socorro O de lo contrario Viniendo hasta acá A ofrecer algún tecito O algún alimento A todos los jóvenes Que están en este minuto Desarrollando Labores de limpieza De escombros Así que no nos queda más Que mandarles Un abrazo gigante A todos Y nos veremos En otra nota